Nomás pídeme la cancha, la vida es corta pero ancha y del mundo ancho y ajeno acá está lo mero bueno. Este joven no se apene que el tiempo se va y no duerme. Aprovechen, les repito que a saber cuándo, señorito, volverá a estar todo puesto para que vean algo como esto. Aquí es donde llores cuando ya le estamos inusando, porque para luego es tarde, no hay más leña que la que arde. Están a punto de ver, están a punto de ver, pero no vayan a creer que nos pretendo engañar con cualquier curiosidad de feriecito a rabona. La gallina que razona y da la exacta respuesta de una suma y una resta. La horrenda mujer barbuda, la niña araña peluda y el descolorido fraude de antañas mitologías. Sirenas de lotería con pechos, mata, fruta, aire. ¡Nada, nada! ¡No, señor! ¡Nada de eso, por favor! No hay engaño, no hay chanchullo. Nuestro corazón es suyo, porque no todos los días se tiene esta compañía. Que ha venido a ofrecerles nada menos, ha venido a ofrecerles nada menos que la escénica bestia polimorfa. Nomás les ruego no la bese, por favor, porque hoy no trajimos contra de que él.